Hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente bueno yo soy naida en un segundo que beba agua y bueno estamos aquí en la feria yo ya tengo mis puntos de hecho nos quedan 21 horas para cuando se desbloquee a ver me gustaría comprar primeramente voy a comprar esta skin voy a ir primero por las skins y si después quieren y puedo los otros de hecho a lo mejor simplemente elijo ésta que es creo que la que más me gusta y después iré a por esta skin este me gusta bastante y si me da pues elegiré esta de navidad de hilari y ya no sé si me dará para esta la que puede ser que sí que sí que me deje sea esta esta es de overwatch 1 a ver no está mal pero creo que no vale tanto creo que las otras por lo menos están creo que mejor no esta ya está empezada watch porque no tienes venga te voy a poner el festivo a ver voy a ponerme uy por dios estoy fatal de la garganta eh me puse bien pero llevo tres días fatal otra vez y de hecho ha sido lo mismo lo mismo otra vez tengo me he vacunado que yo creo que por eso yo creo que por eso estoy como estoy voy a ver puedes a ver ok vamos juntos vale este está afuera vale te desbloqueo desde aquí gracias uno menos vale vamos fuera hay su torreta me cago en todo su torreta su torreta vale 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 desbloquearla ahí está ahí está venga venga me dan mal poco a poco gente gente no 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 voy a elegir a soldado bueno gente que el tal la navidad, yo la he pasado también en familia, grabé un par de vídeos pero ya vamos a retomar también digamos la normalidad, ay me equivoco, me equivoco, vale ay 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 espérate que me muero yo, vale bueno si está ahí no pasa nada, no 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 vale vale está fuera también ok vale pues vamos a elegir un tanque a ver qué tal porque mirar esto gente me la compré con los créditos fue con créditos gente ya ya lo sabe las cosas así sabéis que me las voy a comprar poco a poco con los créditos que creo que es es lo mejor, lo más conveniente es que me la suda eh vale por aquí, por aquí están eligiendo todos tanques vale, epa, 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 vale No le he bloqueado A esta por poco A la Moira Se me había ido Tío, en serio ¿Dónde está el mío? Está ahí, está ahí Ay, pobre Ay, pobre, no pasa nada No pasa nada, lo ha hecho Lo ha hecho lo mejor que ha podido El pobre Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a elegir a Voy a partir yo Sí, claro A Tooth Home Vale, voy a elegir a Tooth Home Que tiene su torreta Y vamos a ver si podemos De hecho, ¿Por qué no salimos por aquí? Salimos por aquí Y la ponemos aquí Ay, ay, ay Espérate, espérate No, no, no Che, 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 su carrito Su carrito No, no, no Por favor, por favor Por favor, por favor Tío, no puedo, no puedo Por favor, por favor, por favor Vale No puede ser Bueno, bueno Hemos salvado Hemos salvado Tío, nos hemos metido aquí todos Ay, pobre Todos aquí Ay, que aquí somos tres Ay, pobre tico ¿Me estás diciendo en serio? Vale Uno menos Uno menos Vale Vale, no Uy, 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 uy Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me da igual Pero está ahí Está ahí Mi torreta Mi torreta Ah, casi Mi torreta Casi Tío Lo está desbloqueando Ay, sí, sí, sí Ay, qué bueno Qué bueno Que ha sido Lazaria Qué buena Que ha sido Lazaria ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta Lazaria? Qué buena Que ha sido Mientras estaba Desbloqueando La dao Ay, qué buena Que ha sido Ha dicho Adiós Lazaria Lazaria Ha sido Ha sido Buena, eh Bueno Pues tenemos Una partida Está bastante divertida La verdad Y bueno Y lo he dicho De aquí Gente Ya sabéis Esta 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 skin Creo que es la única Que se me va a quedar Si no Porque se nos va a quedar Una skin La única manera De tener Todo, todo, todo Es que incluso Compra Perdón Comprando estos Para conseguirlo Todo Necesitamos Estos Tickets Y estos Tickets Solamente se compran Con el Pack Invernal Está un poco Bastante Complicado A ver Yo lo tengo Claro Estas skins No las voy a Comprar La única Que compraría Sería En todo caso La de Reaper Y la de Mercy Pero creo Que con las skins Ya llevan Su propia Arma Y creo Que es Súper Bien Además Creo que Están Demasiado Caras Para hacer Unas skins Normales Simplemente Diferente El color Lo que Si que me voy a Comprar Seguro Las skins No lo Se Si me voy a Comprar Todas las skins Una Que si Que me voy a Comprar De hecho Me voy a Venir en la tienda Porque no voy A coger Sus Desmas Cosméticos Vendré A la tienda Vendré Aquí Y haré Esto 1900 Desbloquearé Y me la Compraré De hecho Creo que Esta es la Que más Me gusta De todas Me pensaré Si la De La de Winsome La de Winsome El jersey Feo Creo que Más También Un recolor Pero A lo mejor Si después La ponen En créditos A lo mejor Si que Las compro En créditos Pero Por ahora No De hecho Me gusta Muchísimo Más Esta Del Yeti Yo De mil De hecho Creo que No me Disgusta Tanto De La de Soldado Me gustan Más bien Pocas Y creo Que es un Personaje Que Esta me encanta Esta Que me gusta Mucho Jugarlo Esta Sin embargo Me parece Lo más 1500 Que a lo mejor También me la Compro Pero bueno Poco a poco Perdón La que si que Me voy a comprar Es la de Mercy Las otras Ya veremos Pero bueno Gente Me despido De todos vosotros Espero que Hayáis pasado Una navidad Fenomenal Vamos a ir Intercalando Partidas Normales Con partidas De invernalia Sabéis Que Mirad Sabemos Que los Modos De hecho Tengo la Del Yeti Que hice Esta Me queda Esta Pero que La iré Mostrando De hecho Uno Dos Tres Cuatro Hecho Dos Me faltan Tres Me faltan Tres 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 Partidos De Cada Una De Las Modalidades De Los Juegos Así Que Solamente Tres Días Más Y Del Invierno Ya De Hecho Gente Nos Quedan Catorce Días Trece Días Cuando Suba Este Vídeo Así Que Gente Me Despide De Todos Vosotros Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Chao Chao Vídeo Vídeo